Canal Alta Visión no se hace responsable del contenido de este programa. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Coopesantos RL. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, iniciamos una edición más de su programa Hablemos, que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12, Alta Visión, Canal de Coopesantos RL. Les saluda su amigo el licenciado José Aquiles Mataporos y me acompaña en el set, además de la viceministra de Trabajo, a quien ya vamos a presentar, el doctor Jorge Rodríguez. Doctor, buenas noches. Buenos días, buenas noches, don José Aquiles. Roy, doña Rita, me gusto tenerla por acá. Muy buenas noches, muy buenas noches, amigos televidentes y radioescuchas, nada más para aclarar que le dije ahorita es Nancy, qué pena. Buenos días, fue hoy la mañana. Sí, también. Nos ruinarán, vamos a ver, que buenas noches. Ha pasado un buen día hoy el doctor. Buenas noches, don José. Doctor. Doña Nancy. Sí, gracias por acompañarnos y por supuesto a todas las personas que nos siguen a través de la televisión y la radio. Efectivamente, hay mucha gente que está interesada en el tema sobre la reforma procesal laboral, la cual ha generado una serie de expectativas y de comentarios, tanto de la clase trabajadora como de los patronos. Y por eso nosotros, bueno, hace más de seis meses habíamos compartido aquí con un experto, un juez laboral, don Fabricio Garro. Y ahora hemos querido, pues, que sea directamente el Ministerio de Trabajo, en este caso a cargo de la máster Nancy Marín Espinosa, y se ministra a cargo del sector laboral, para que nos hable acerca de esta importante reforma y las consecuencias que eso tiene para el sector obrero patronal. Creo que todo. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, don Aquiles. Muchísimas gracias por la invitación, a los compañeros que nos acompañan. Y un saludo a la audiencia, que sé que los escucha incluso desde fuera del país. ¿Cómo estuvo el viaje? Bien, muy, muy tomado de café, muy rico. Así que ha estado muy bien. Pero sí conocí a la zona. Sí, 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 he venido varias veces. Perfecto. Bueno, el código. Y vamos a eliminar por hoy la sección de Haremos de Salud con el doctor Jorge Hernán Villalobos, y también el tema de la semana con el doctor Roy, la rama barca, porque queremos entrarle lleno a esta hora con la licenciada máster Nancy Marín Espinosa. Y también vamos a compartir un segmento del programa con la licenciada Adriana Quezada Hernández, quien es jefe del Departamento de Relaciones Alternas de Conflictos de la Región Central de San José, para que nos hable de esta otra figura que también está inmersa dentro de este contexto de esta nueva reforma, que tiene varios... bueno, esta reforma reforma, por buen artículo, valga la redundancia, perdón, la ley número 2, que rige a partir del 25 de... perdón, del año 1943, que es la ley del código laboral, y hay varios temas que la gente le tienen... o que tienen inquietos a la gente. La reforma del artículo 35, que siempre ha estado en el código, pero que ahora tiene una trascendencia mayor, es el tema de la carta de despido, y podemos también hacer relación, que también genera mucha duda, el tema de las prohibiciones por discriminación, que establece el artículo 404 de este nuevo Código Procesal Laboral. Es el mismo código, sino que es una mezcla, el código de trabajo con el tema procesal. Y dentro de los temas que podemos visualizar, son los que vinieron a generar este código, con esta reforma, podemos hablar del tema de la mora judicial, que era una preocupación que tenían los jueces y los señores diputados. Había un atraso judicial bastante grande en los temas laborales, juicios de 10 y más años. Se pretende bajar con esto la mora judicial, aunque yo tengo mis dudas hacia futuro. El tema de la oralidad, antes todos los procesos, antes del 25 de julio de este año, todos los procesos laborales eran escritos, ahora pues da la modalidad que es un proceso laboral. Se pretende que haya celeridad en la tramitación de estos procesos, que va de la mano con el tema de la mora judicial. El asunto también de la inmediatez de la prueba, que el juez va a tener más potestad de analizar la prueba, que las partes le tienen que aportar para resolver un determinado caso. Un elemento importante, siempre ha estado, pero igual se ratifica, es la gratuidad de los procesos laborales. Es decir, que si alguien tiene que ir a un juicio, pues tiene que pagar a los abogados que lo vayan a... pues vayan a estar dentro del proceso, pero no tiene que pagarle a los tribunales de trabajo por resolver un proceso laboral. Está el tema de la resolución alterna de conflictos, que es un tema muy importante, también una novedad que se incluye. Ya venía dándose en parte, a nivel del Poder Judicial, pero ahora con más fuerza en esta reforma. También se da la posibilidad de acudir directamente a la jurisdicción laboral, porque antes había que ir al ministerio, el ministerio llamaba al patrono, hacían una especie de conciliación a ver si se daba o no. Pero ahora el trabajador puede ir directamente al proceso laboral sin necesidad de estar pasando etapas intermedias. Hay una asistencia social laboral gratuita, es decir, que el Poder Judicial le está asignando defensores a todas aquellas personas que estén en litigio, que tengan un salario menor a 800 mil colones por mes, más o menos. Hay un tema que se llama la redistribución de la prueba, quiere decir que ambas partes tienen que aportar prueba al proceso para que pueda ser valorada por el juez que está conociendo el caso. Es igual, lo que llamamos carga de la prueba. Le decía que está la resolución alterna de conflictos, que es una figura muy importante, y que las partes pueden arreglar los temas o asuntos laborales en esta vía. Está el tema de la reinstalación del trabajador, que también se está regulando. Se pretende que los procesos sean más sumables, sean más ágiles, más rápidos, es decir, se acortan los plazos. Y finalmente, pues hay un tema también que es de una posibilidad arbitral, o sea, que las partes puedan ir a un proceso arbitral para resolver el conflicto laboral que se puede estar presentando. Sin embargo, toda esta reforma, repito, ha generado mucha expectativa, mucha duda, mucha confusión. Los patronos están ya tratando de formar contratos de trabajo para acomodar cosas. Y hoy, incluso para ahora poderlo analizar, está el tema, precisamente, de la caja de seguro social, porque también los jueces laborales ahora pueden, a raíz de una sentencia, comunicarle a la caja que un patrono no estaba pagándole a un trabajador de forma completa un salario, y entonces la caja puede cobrar, sin necesidad de hacer un proceso administrativo, cobrar la diferencia o lo que no sea pagó en concepto de cargas sociales a ese trabajador. Entonces, aquí es otra reforma importante. Y me preguntaban hoy acerca de los trabajadores ocasionales, porque hay dudas. Ahorita el Ministerio está tratando de que las trabajadoras que trabajan por horas puedan ser aseguradas con disminución de la carga social, pero queda la duda si esa misma figura se puede dar en trabajadores, digamos, que trabajan en un comercio un día, en otro comercio otro día, digamos, en un restaurante. Hay gente que puede cocinar en una tarde, un día en un restaurante, cocinar otro día en otro restaurante, y es una forma de que tienen de sobrevivir, si esta figura también se va a aplicar. Pero bueno, aquí tenemos al experto para que nos hable al respecto, así es que, no, ya nada, muchísimas gracias y bueno, para nosotros es un placer que usted nos acompañe y podamos entrarle a todos estos temas de una manera profesional, como lo hacen ustedes ya a nivel del Ministerio. Muchísimas gracias, don Aquiles. Bueno, yo primero quisiera recordar que en 1943 se aprueba el Código de Trabajo que teníamos, ¿verdad?, vigente hasta el 25 de julio, en una coyuntura política complicada, ¿verdad?, donde muchos actores políticos estuvieron de acuerdo que uno hubiese pensado que no era posible ese acercamiento donde está la Iglesia Católica, donde está el Partido Comunista, donde está el doctor Rafael Ángel Calderón, es decir, hay una gran variedad de actores políticos que estuvieron de acuerdo en que esa reforma era importante para el país y efectivamente ocurrió y en 1943 tenemos un código de trabajo de avanzada para la región que permitió que ocurriese una serie de cosas en el país que nos hizo progresar y que nos hizo avanzar y que nos hizo mantener la paz social y que posteriormente, la guerra del 48, sobreviven esas garantías sociales dentro de las cuales se encuentra el Código de Trabajo. Y quiero hacer esa reflexión histórica porque me parece que es muy importante, es decir, ese es un acuerdo país que nos permitió llegar a donde estamos hoy. Y más de 70 años después tenemos una reforma al Código de Trabajo, ¿verdad? Bastante amplia, un 50% del código, más de la mitad reformado, no solo en lo que tiene que ver con los procedimientos, sino también algunas cosas muy sustantivas. Que hay algunos temores, ¿sí? Que hay algunas personas que no tienen claridad aún de cómo van a ocurrir las cosas, es cierto, pero algo que le da como mucha fortaleza a este proceso es que sale de 1998 de un proceso de concertación cuando Miguel Ángel Rodríguez, ¿verdad?, siendo presidente, a partir de ahí surge la necesidad clara de los actores que estuvieron en ese proceso de concertación de que había una necesidad muy fuerte de reformar el Código de Trabajo. Y de donde más surge esta, digamos, esta tesis de que es necesario reformar esto es del Poder Judicial. Precisamente por lo que decía don Aquiles, tenemos procesos judiciales muy prolongados en el tiempo, que duran 10 años, que duran 8 años, donde el acceso a la justicia es muy limitado, precisamente por eso. Imagínense un empleador que tiene un pleito judicial que dure 10 años y tiene que pagar retroactivamente, ¿verdad?, todos esos pagos. Eso hace que el sistema al final no funcione como debe funcionar. Entonces, el Poder Judicial, viendo esta situación, hace una propuesta de reforma procesal laboral que lo que hace es juntar toda la jurisprudencia más progresiva que teníamos como país en el tema laboral y plasmarla en una propuesta que es la reforma procesal laboral. Es decir, la reforma procesal no surge del sector empleador, no surge del sector trabajador, no surge de la clase política de este país. Surge de las deficiencias que los operadores de justicia, en este caso, el Poder Judicial, ven en los procesos laborales. Y a mí me parece que ese es un nacimiento muy subgénero que nos da un poco de ruta, digamos, de dónde viene esta cosa, ¿verdad? Entonces, en ese marco, en un proceso de diálogo muy largo, desde 1998, ¿verdad? Venimos en esta discusión, la clase política, el Poder Judicial también, pero no sólo la clase política y el Poder Judicial, el sector sindical y el sector patronal sentados a la mesa negociando, donde se dieron, ambas partes se dieron cosas, ¿verdad? Uno de los temas más álgidos de la reforma tenía que ver con la huelga en los servicios esenciales, ¿verdad? Durante mucho tiempo esa fue la discusión en los medios. Más allá de la reforma, ¿qué era una reforma necesaria? Si usted le preguntaba a todos los especialistas en derecho laboral de este país, todos estaban de acuerdo en que era necesaria la reforma, que no podíamos seguir con el código como lo teníamos. ¿Qué es perfectible la reforma? Es perfectible como cualquier ley, pero efectivamente era necesaria. Entonces, en ese marco se da la aprobación posteriormente el veto, ¿verdad? Doña Laura Chinchilla siendo presidenta en ese momento y luego con la llegada de la administración de don Luis Guillermo el levantamiento del veto que hace que el proyecto se devolviera a la Asamblea Legislativa, se terminaran de negociar algunas cosas como el tema de la huelga que se retiró de la mesa y finalmente tenemos ya la reforma procesal con una vigencia a partir del 25 de julio de este año. Bien, hecha esta introducción que hiciera una primera pausa con nuestros colaboradores y si alguien quiere hacer alguna consulta podemos procesarla, o sea, los muchachos del canal tomarán nota, nos la trasladarán y nosotros se la trasladaremos a la ministra, a la viceministra, perdón, para que ella la evacúe siempre y cuando sean preguntas concretas desde luego. Vamos a la pausa y regresamos. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Coopesantos RL. Bien, bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 10 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión, Canal de Coopesantos RL y conversando con la viceministra de Trabajo la maestra Nancy Marín Espinosa acerca del nuevo código laboral o de la reforma procesal laboral. Y a Nancy le preguntábamos o le hizo una instrucción muy interesante acerca de cómo nace el código. hay gentes que tienen inquietudes acerca del tema del artículo 35 la famosa carta de despido y también el tema de la discriminación que podemos aprovechar para que nos las explique de una vez. Claro, en el caso de la carta de despido bueno, es importante que acá lo que dice el código reformado es que se le debe entregar una carta de despido al trabajador indicándole cuáles son las causales por las cuales le está despidiendo cuando es un despido incluso con responsabilidad patronal esa carta si el trabajador no la quiere recibir el patrón está obligado a remitir una copia de la carta al ministerio de trabajo tiene 10 días hábiles para remitirla. ¿Cuál es el interés de esta carta? ¿Cuál es un poco la problemática que había ocurrido antes? Por AOE a mí me despiden en verdad del trabajo me entregan la carta que es simplemente por reorganización de personal etcétera pero yo sé que es que mi jefe me despidió porque me corté el pelo me corté el pelo muy corto y a él le parece que eso afecta la imagen de su empresa entonces a la hora de yo ir a la vía judicial simplemente dice que es por porque está reestructurando y punto pero no hay nada que acredite que es por eso y yo logro comprobar porque le dijo a una compañera de trabajo y tal que es porque me corté el cabello entonces ahí hay una causal de discriminación me está discriminando me está despidiendo simplemente porque me corté el cabello entonces ahí se amarra un poco la carta de despido con el tema de las causales de discriminación y ¿por qué está importante? porque cuando yo acuda a la vía judicial mi empleador o mi patrono no va a poder decir no mire es que yo la despedí porque ella siempre me llegaba tarde no yo la despedí porque faltó un día y no avisó o porque no cumplió con su trabajo o porque bajó el rendimiento si eso no se indica en la carta de despido el patrono no lo va a poder alegar ya que eso era lo que venía ocurriendo es decir a la hora de llegar a la vía judicial y llegar al pleito el patrono venía a alegar otras cosas que no estaban en la carta y entonces un poco el trabajador quedaba en estado de indefensión porque al final a él nunca le dijeron por qué lo despedían en la carta no decía nada y a la hora de llegar ante un juez resulta que había otro montón de cosas que nunca me dijeron por las cuales me despedían entonces de esta forma se cierra un poco ese portillo ¿verdad? por eso es tan importante ahora que la carta de despido sea muy clara y diga exactamente por qué me están despidiendo porque si no yo voy a poder alegar discriminación y cuál es el cambio en el tema de la discriminación antes había algunos se establecían algunas algún digamos alguna prohibición de discriminar en el empleo ¿verdad? lo que pasa es que con las reformas se amplían estas causales entonces está prohibida la discriminación por etnia por edad por afiliación política por afiliación sindical y la gran ¿verdad? la modificación del 404 del código es por cualquier otra forma análoga a discriminación es decir ahí cabe cualquier cosa desde que yo tenga el pelo colocho o corto o que me haga un tatuaje o que tenga un piercing o esta muchacha que había pedido trabajo en una tienda le dijeron que tenía que usar una peluca porque tenía el pelo a ras es decir hay una serie de cosas que no necesariamente tienen que ver con mi desempeño laboral que el patrono no va a poder alegar cosa distinta es si por ejemplo yo trabajo en un lugar donde hay que se yo que me dicen es que usted si quiere trabajar aquí tiene que taparse los tatuajes por ejemplo eso sería discriminatorio eso quería preguntarle ¿qué pasa si en el reglamento interno que ahora es obligatorio tener el reglamento interno de trabajo está un cimenta por ejemplo a eso iba si por ejemplo usted trabaja en un banco y todas las personas que trabajan en ese banco tienen que cumplir con ponerse un uniforme todos los que brindan servicio al cliente tienen un uniforme que de manga larga que es con corbata etcétera no es que a usted le estén discriminando es que todas las personas que trabajan ahí tienen que cumplir con eso o usted trabaja con manipulación de alimentos y tiene que usar una rueda en el pelo y tiene que usar guantes no es discriminación usted tiene que utilizarlo como lo utilizan el resto de compañeros o trabaja en una fábrica y tiene que usar zapatos de una determinada forma es decir si es para todas las personas que trabajan en ese departamento sección por un tema de salud ocupacional por un tema de higiene que no puede tener las uñas largas por ejemplo no es discriminación entonces tenemos que ser muy cuidadosos porque hay que analizar un poco caso por caso no todo es discriminación hay que ser hay que valorar ¿verdad? cada cosa en su contexto y decir bueno no es que yo no puedo usar me están discriminando porque no puedo usar las uñas largas no es que yo estoy en un proceso de producción de un alimento donde no es permitido usar las uñas largas no es porque a mí me guste o no me guste o mi patrón no le parezca es que hay una es decir un análisis objetivo que me dirige a mí y que ahí no voy a poder usar esa determinada cosa con la que yo me siento cómodo o lo que sea ese es el tema y esto incluso en el tema del reclutamiento no solo en la relación laboral propiamente sino en el proceso de reclutamiento entonces yo puedo alegar bueno es que yo hablaba inglés y tenía el título X que pedía el patrono y al final escogieron al otro y escogieron al otro y a mí me discriminaron no sé por por discapacidad por sí por discapacidad porque no sé me falta un brazo lo que sea pero si en su registro que usted lleva de reclutamiento usted tiene una entrevista con unos indicadores de cuáles son las habilidades cuáles son las competencias que tiene que tener esa persona usted dice no mire aquí está la entrevista aquí está la evaluación y esta persona la que tiene el mayor puntaje independientemente de todo lo demás o si yo llego con un tatuaje resulta y soy la única que llegó con un tatuaje y había otra persona y contrataron a la otra persona y entonces yo puedo agregar no mire es que a mí no me contrataron porque yo tengo un tatuaje entonces es muy importante que las empresas tengan en orden y tengan criterios objetivos para el reclutamiento de las personas y así puedan eventualmente protegerse de una demanda judicial que además tiene un proceso sumarísimo eso es muy importante verdad las causales por discriminación los casos de discriminación que lleguen a la vía judicial tienen procesos muy muy cortos que son orales además entonces vamos a tener soluciones muy muy rápidas y esa es una también de las novedades la otra novedad es que las personas trabajadoras verdad como bien decía Don Quiles que ganen dos salarios de auxiliar judicial menos dos salarios que son como 900 mil colones una cosa así van a tener derecho a un abogado puesto por el estado que les va a permitir verdad acceder eso puede ser un arma doble filo lo habíamos dicho en algún momento porque es una gran cantidad de personas digamos en el mercado laboral que podrían tener derecho a esa defensa pública gratuita y eso nos puede más bien saturar el poder judicial y entonces lo que queríamos resolver que era no tener juicios tan largo al final se nos puede complicar porque ahora hay un montón de juicios que se van todos a la vía judicial y nos saturan nuevamente el sistema por eso uno de los grandes aportes también de la reforma tiene que ver con la resolución alterna de conflictos y que no todo se vaya a pleito judicial sino que podamos tener otras vías para resolver esos problemas y esos conflictos que no tienen que ver con los tribunales de justicia y ahí es donde entra el ministerio de trabajo con una oferta interesante tanto para los patronos como para los trabajadores de conciliación y arbitraje que se pueden usar bueno así se me adelantó ahí un poco con la pregunta que iba justamente dirigida en el tema de reclutamiento que también lo menciona la reforma alguien podría decir lo que pasa es que no la he contratado o sea en el proceso de reclutamiento todavía no hay una relación laboral todavía no existe un contrato ni nada que diga que esa persona ya tiene una relación meramente laboral con la empresa entonces ¿por qué? o sea ¿por qué menciona el tema de reclutamiento? ¿por qué empieza a sancionar ahí? si en teoría no hay relación sí bueno habría que ver caso por caso y quién nos empieza a llegar a los tribunales de justicia esto es una cosa muy particular ¿verdad? porque a mí me decían bueno ¿cuántos arbitrajes esperan tener? bueno ¿cuántos procesos esperan tener nuevos en el marco de la reforma? no sabemos pero es una posibilidad de que alguien alegue discriminación aún sin haber sido contratado por cómo está el tema del reclutamiento y que además hay una responsabilidad subjetiva esa es otra variable interesante de la reforma es que antes había una responsabilidad objetiva de la empresa ahora no ahora incluso hay una responsabilidad subjetiva de quienes están a cargo del proceso de reclutamiento no sólo para reclutar que era un tema interesante sino también para cualquier movimiento que se haga con la persona trabajadora una vez contratada si usted lo traslada de puesto lo manda aquí o lo manda allá y resulta que es porque a usted le cae mal o porque lo que sea es conflictivo y tal y él alega esa persona alega discriminación es posible que digamos le prospere el caso se puede demandar a una empresa y al representante así es de manera solidaria ahora eso no llevaría entonces a los patronos o a los empleadores a crear un perfil del puesto a definir perfiles y ampararse en eso es decir bueno yo tengo establecido cuál es mi perfil para X puesto y cuáles son las características del trabajador que quiero para ese puesto eso es lo deseable lo deseable es y que en algunas empresas tal vez más pequeñas o que donde no se ha hecho todavía ese trabajo lo ideal es eso lo ideal es que con la nueva legislación haya procesos claros establecidos que hagan que esa empresa esté protegida y esté tranquila de que nada va a pasar porque ahí tiene sus procesos claros su expediente de personal en orden siempre el tiempo vamos a ver quiero dar una pausa aquí tal vez es importante decirle que los patronos que contratan a un solo trabajador no tienen ese problema lo tienen básicamente más que todo las empresas cooperativas grupos empresas donde hay varias personas laburando porque un patrono individual contrata que quiera contratar no tiene que hacer ninguna licitación ninguna invitación a nadie pero bueno igual algún trabajador podrá también decir Juliano Holtar me ofreció trabajo y después cuando llegué no le pareció quien era no me contrató y eso es una discriminación pero pasará algún tiempo para que esos temas se vayan definiendo perfilando que es discriminación porque el 404 habla de varios varios conceptos de discriminación pero quedan otros al arbitro de que de un juez vamos a la pausa ya regresamos con la viceministra de trabajo licenciada o máster Nancy Marín Espinosa hoy hablando sobre la reforma procesal laboral en el siguiente segmento vamos a entrar vamos a cambiar de interlocutor vamos a estar con doña la licenciada Adriana Quesada Hernández para que nos hable acerca de la modalidad de la resolución alterna de conflictos que también es una de las nuevas innovaciones del código procesal laboral regresamos en un instante este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Coopesantos RL bien bien continuamos en Hablemos un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Alta Visión un canal de Coopesantos RL conversando acerca de la reforma o el nuevo código procesal laboral y también está con nosotros la licenciada Adriana Quesada Hernández quien es la jefe del departamento de resoluciones alternas de conflictos de San José en la región central de San José lo que llamamos RAC que es una figura que se aplica en Costa Rica hace ya bastante tiempo de hecho yo estuve en la junta directiva del colegio de abogados en el año 1999-2000 y estaba a mi cargo en la coordinación del RAC de lo que se pretendía en ese tiempo con esta figura el licenciado Hernando París nos colaboraba en este tema y este bueno pero ahora el código en este nuevo código se establece esta figura y queríamos que nos explique la licenciada Adriana cómo se accede a la misma y qué tienen que hacer qué tienen que hacer las partes para llegar a una resolución alterna de conflictos buenas noches buenas noches bueno la resolución alterna de conflictos si bien en el país ya hace ratillo la ley RAC que es la ley que nos ha venido rigiendo en este tema desde 1997 entonces ya el tema de conciliación si ha venido entrando un poquito más fuerte de hecho a nivel judicial tenemos la conciliación como una etapa previa a la realización de la audiencia de juicio precisamente con miras a que las partes alcancen una solución que ellas mismas propongan porque eso necesariamente incide en el cumplimiento de los acuerdos porque si ambas partes están aceptando una decisión necesariamente conlleva a que la quieran aplicar distinto si es impuesta digamos en este caso por un juez la conciliación es un servicio que el ministerio ha venido brindando desde hace tiempo es un servicio que brindamos a nivel regional y ahora con la reforma la diferencia que tenemos es que se establece esta figura del arbitraje actualmente el ministerio no realizaba arbitrajes es algo totalmente novedoso e implicó para nosotros la necesidad de reestructurar la dirección y lo que hicimos fue crear en este momento hay seis unidades RAC funcionando a nivel regional en las distintas provincias tenemos en San José en Alajuela en Limón en Liberia en Pérez Celedón se me escapa una ahorita me acuerdo y estamos brindando el servicio de asesoría y cálculo que es el que hemos venido brindando siempre y el de conciliación y arbitraje en estas cabeceras en estas unidades RAC que van a estar especializadas en este tema el proceso que establece la reforma depende del tipo de conflicto ante el que estemos y en esencia el arbitraje se caracteriza porque va a haber un tercero que va a resolver ese conflicto es como decir un mini juicio vamos a tener un tribunal arbitral o bien un solo árbitro según las partes lo acuerden y se va a tomar declaración de las partes evacuación de pruebas pueden haber peritos pueden haber inspecciones sin situ y al final se va a dictar un laudo que es el equivalente a una sentencia que va a tener carácter de cosa juzgada lo que quiere decir que va a ser de acatamiento obligatorio y que lo que discutimos en ese proceso ya no se va a poder discutir en ninguna otra sede otra particularidad que nos presenta la reforma es que van a tener estos laudos recursos ante la sala segunda laboral que eso es algo novedoso porque la ley RAC actualmente solo tiene para el proceso arbitral recursos ante la sala primera y por nulidad en este caso incluso vamos a poder valorar vicios en el derechos indisponibles violación de este tipo bien este autor si este tema de la resolución estoy viendo acá que hay una noticia que dice que podría más bien como lo acaba de decir la viceministra pueden dispararse los juicios laborales por esta nueva ley porque el 80% de las personas que trabajan en el país caen dentro de la categoría de asignar es un defensor público correcto entonces el ministerio contrata algunos puestos de trabajo y entre los que son 70 y resto defensores entonces si van a dar abasto bueno el poder judicial es el que contrató defensores son 76 personas para a nivel de todo el país es un número pienso yo muy pequeño en comparación a la demanda que esto podría tener de ahí que el interés del ministerio de promover este tipo de soluciones alternas porque a la hora de ir a una conciliación o un arbitraje no va a hacer falta ir acompañado de un abogado entonces este es como desahogar un poco porque yo siento que el poder judicial puede ser que no dé abasto o sea iba solo el patrono con el trabajador puede ir solo puede ir solo y hay una persona que es imparcial que es la que establece la figura del conciliador y del árbitro se caracterizan por ser un tercero neutral e imparcial no está a favor de ninguna de las partes y siempre es un colaborador del ministerio de trabajo no siempre es un colaborador del ministerio la reforma prevé dos escenarios distintos dependiendo del tipo de conflictos entonces en un caso siempre va a haber un funcionario del ministerio de trabajo en el caso de los conflictos económicos sociales que se denominan estos son conflictos que son colectivos y es un grupo de trabajadores pretendiendo obtener un derecho mayor que lo que establece una norma o un derecho nuevo pensemos usualmente en un sindicato que llega a tratar de obtener un beneficio mayor que se yo servicio de transporte en su localidad para los trabajadores en el caso de la conciliación en todos los casos siempre va a haber un funcionario del ministerio de trabajo es en el arbitraje de conflictos jurídicos que ahí estamos hablando de cuando hay un problema en la aplicación de una norma que ya existe ya sea del código de trabajo de un reglamento o la interpretación de una norma en ese caso la reforma procesal estableció que los árbitros no van a ser funcionarios del ministerio de trabajo sino que van a tomarse de una lista de árbitros que va a administrar el ministerio de trabajo pero ellos no van a ser funcionarios de nosotros entonces nosotros hicimos un concurso público estamos en proceso de finalizar la integración de esa lista la vamos a mantener porque las partes seleccionan de esa lista al árbitro que ellos deciden para que realice el proceso y no va a ser funcionario del ministerio de trabajo siempre con la salvedad de que el trabajador en caso o el patrono en caso de que lo necesite puede ir de previo al proceso a asesorarse al ministerio porque el servicio de asesoría lo vamos a seguir brindando licenciana entonces si un trabajador reclama horas extras reviso de cesantía puede hacerlo por esta vía eso sería digamos si el patrón no está de acuerdo si el arbitraje en el caso de la conciliación se mantiene igual el trabajador puede ir si tiene un reclamo por horas extras vacaciones aguinaldos se le asesora y se hace una solicitud de conciliación en ese caso el patrón no es el que va a decidir si va o no a la convocatoria que le hagamos en el caso del arbitraje si es muy importante que ambas partes tienen que suscribir un acuerdo diciendo los dos estamos de acuerdo de someter este conflicto por las vacaciones a la vía arbitral porque como tiene el carácter de cosa juzgada lo que resolvamos ahí no lo vamos a poder discutir en ningún otro lugar si era básicamente eso cuál es el procedimiento o sea el trabajador no sale satisfecho con su liquidación o no sale satisfecho de la forma que fue despedido entonces ¿qué hace? ¿cuál es el procedimiento se presenta al ministerio de trabajo en vista de que ya no va a llevar asesoría legal o sea ya él no va a buscar un abogado que lo defienda entonces se presenta al ministerio de trabajo y de ahí inicia el proceso o debe ir a otra instancia no sé qué no el proceso inicia en el ministerio de trabajo el trabajador que lo considere bueno incluso el patrón porque nosotros hacemos asesoría en los dos sentidos no sólo al trabajador pero la persona interesada el usuario se presentaría al ministerio tenemos un sistema de citas nosotros para brindar la atención se brinda la asesoría que sería lo primero saber qué es lo que está pasando que nos expliquen el antecedente en caso de que sea necesario hacer un cálculo para determinar si la liquidación está correcta o no está correcta y ahí se le propone al trabajador si él desea que se cite al patrón o a la conciliación o si él quiere ir a hacer un intento digamos primero en el ministerio me dijeron que es el arbitraje se puede establecer contractualmente si el doctor contrata a una secretaria puede en este contrato establecer que si hay un conflicto o si hay diferencia por el pago de horas extras o porque si él la despide o ella abandona que eso se puede resolver vía de arbitraje no eso no se puede la reforma tiene un artículo que dice que van a ser nulas las cláusulas de compromiso arbitral que se establezcan en los contratos de trabajo la norma dice como requisito para la suscripción del contrato el problema que tenemos es que el término que utilizó la norma para definir el compromiso este arbitral que necesitamos dice que tiene que tener explicación clara del conflicto que vamos a resolver entonces no podríamos tener una cláusula de previo porque es hasta que tengamos el conflicto que vamos a saber que es exactamente el tema que vamos a llevar al arbitraje entonces no se podría tener una cláusula previa como pasa digamos en el tema comercial que es muy usual si efectivamente el artículo 11 del código de trabajo previo la ganancia de derechos laborales bien algo más licenciada porque ya nos toca ir a la pausa solamente si no tiene ninguna otra pregunta no creo no perfecto vamos a ir a la pausa y regresamos nuevamente con la licenciada o la maestra Nancy Marín Espinosa viceministra de trabajo para concluir ya el tema de esta noche con algunas preguntas concretas que tenemos también para ella acerca de este nuevo código procesal laboral muchas gracias licenciada este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Coopesantos RL bien bien continuamos en Hablemos un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 la tradición Canal de Coopesantos RL hoy conversando con la viceministra de trabajo la maestra Nancy Marín Espinosa acerca del nuevo código procesal laboral de desarrollo si quisiera un mensaje de un televidente dice buenas noches excelente programa felicitaciones ya que siempre se preocupan por presentar muy buenos programas a Narita Vega de Santa María de Dota un saludo para ella licenciada este le preguntaba sobre el tema de los trabajadores ocasionales en el comercio es que hay contratos por temporada estamos clarísimos que son tres meses o dos meses pero hay establecimientos comerciales que contratan a personas para que trabajen digamos un día por semana haciendo labores en un restaurante por ejemplo de cocina o asistente de cocina la gran duda que tiene mucha gente si la figura que se aprobó del seguro social para las trabajadoras domésticas que laboran unos días en una casa otros días en otra se puede aplicar a este tipo de trabajadores en principio no en principio es solamente para trabajadoras domésticas sin embargo y me parece que es importante además por la zona en la que estamos el ICAF junto con otras dependencias de gobierno y la caja que está licenciando el seguro social están trabajando en una propuesta para los trabajadores temporales caficultores para hacer algo similar a lo que se está haciendo con las trabajadoras domésticas sé que eso se está trabajando y creo que ya estaba a punto de finiquitarse para tener una figura por ejemplo un trabajador que trabaja en una finca una semana en otra finca la otra semana hacer un aseguramiento multipatrono como el que tiene la trabajadora doméstica en este caso que permita hacerlo por periodos más cortos de tiempo ese es un tema que está ahí y que además es muy interesante porque nos permitiría tener una mayor recaudación ¿verdad? y proteger a la clase trabajadora de una mejor forma sí, la noticia es que para los agentes finqueros va a haber un seguro para los cocedores de café en eso se está trabajando en esa finca y yo entiendo que ya está muy avanzado y que por lo tanto cada patrono que contrate a un trabajador para que le ayude en la desconecta de café va a tener que asegurarlo lo que no sucedía hasta ahora ya trabajaba cogiendo su café pero no gozaba del seguro social así es como está es decir en realidad debería estar asegurado es decir de acuerdo a la normativa laboral costaficense esa persona trabajadora debería estar asegurada siempre por su patrono lo que surge es la inquietud igual que como surge con las trabajadoras domésticas de qué pasa con el trabajador digamos temporal que por periodos cortos de tiempo que se yo una semana o tres días está en una finca que tiene un patrono determinado y a la semana siguiente está en otra finca que tiene otro patrono y así sucesivamente por la temporada digamos de cosecha que puede hacerse una figura similar a la de la trabajadora doméstica que se hizo en este caso para poder tener un seguro multipatrono como el de la trabajadora doméstica es multipatrono ¿verdad? por un un monto digamos que no es necesariamente por el tiempo completo del mes como se tiene normalmente ante la caja sino por periodos más cortos de manera que entre varios patronos puedan cubrir la temporada total la parte proporcional ahora perdón ¿no implica esto este seguro que el que el patrono tenga que hacer liquidación de todos esos trabajadores que estuvieron por dos o tres meses recolectando café o si lo o si lo establece en principio no conozco la figura como está quedando a detalle final pero en principio tendría que cumplir digamos con la legislación laboral tal cual y como y como está la única valoración es el seguro una modalidad distinta para el aseguramiento si bueno pero los que pueden café no se da la liquidación actualmente no actualmente porque lo hacen por digamos por cajuela por cajuela entonces trabajo a estajo exactamente doctor ¿cuál va a ser el rol del patronato nacional de infancia ahora con esta reforma? muy importante esa pregunta en el marco de los fueros especiales que se llama el derecho laboral que son la mujer trabajadora embarazada o en periodo de lactancia las personas menores de edad que trabajan los sindicalistas y algunos otros fueros que lo que hacen es cubrir a una población vulnerable digamos en la relación laboral particularmente en el caso de la mujer en estado de embarazo en periodo de lactancia y las personas trabajadoras menores de edad el patronato nacional de infancia tiene la obligación de proveer asesoría legal gratuita es decir tienen que proveerles de un abogado que vaya a defenderles en una causa judicial laboral entonces esa es una variante interesante para una población vulnerable en la relación laboral más vulnerable que el resto de las personas trabajadoras digamos y que van a tener un acompañamiento muy cercano por parte del patronato nacional de infancia ¿qué pasa con las empresas que tienen un reglamento interno de trabajo esto va a implicar hacer modificaciones y obviamente pasárselos al ministerio de trabajo para que ellos lo revisen esa carga ya la consideró el ministerio o van a recibir me imagino muchísimas modificaciones a este tipo de reglamento si la recomendación sería que se sienta un poco a revisar su reglamento a ajustar algunas cosas que se tengan que ajustar verdad de nuevo a la normativa nueva y siempre el ministerio de trabajo tiene la competencia igual de recibir los reglamentos para las relaciones laborales del sector privado y nosotros tenemos tenemos capacidad me parece para sentarnos a recibir y revisar lo que sea conveniente el tema de la oralidad los nuevos procesos tal vez para la parte que está patrocinada por un abogado no es tan complicado pero para el trabajador que no que no es o no quiere asesorarse con un abogado porque actualmente igual mucha gente va y pone su demanda laboral y llega hasta el final sin asesoría legal esto le va a causar alguna algún problema porque no pueden tal vez defenderse de la misma manera que lo puede hacer el abogado de la otra contraparte si la facilidad que tiene ahora la reforma es que muchas de estas personas trabajadoras que antes no podían pagar un abogado ahora van a tener un abogado puesto por el estado entonces algunas de las dudas que surgen es bueno el abogado será obligatorio siempre como en la reforma en la reforma es necesaria en la vida judicial tener un abogado entonces si usted gana más de 900 mil colones va a tener que pagarse su abogado por aparte a menos que sea una trabajadora embarazada o en periodo de lactancia que está haciendo un reclamo laboral con lo cual el PANI va a tener que asumir la representación aunque gane más de eso porque así lo establece la ley lo que es interesante es que en algunos casos incluso el patrono va a poder tener derecho a un abogado en algunos temas que tienen que ver con infraccionalidad laboral o contra la seguridad social si el patrono no puede pagar una asistencia legal y puede comprobarlo dice uno uno de los artículos nuevos del código que va a poder recurrir a asistencia legal el tema de la lactancia materna saquemos de aquí tiene muchas dudas o sea genera muchas dudas en los empleadores y estoy seguro que muchos de nuestros amigos televidentes han estado en cuestionamientos respecto al periodo que se debe dar para la lactancia materna es una hora diaria así pero ¿por cuánto tiempo? por el tiempo que el médico lo indique ahí como en las incapacidades lo que priva es el criterio médico si el médico lo sigue avalando y dice que es necesario se mantiene igual que las incapacidades en el tema discriminatorio importante si el INSS indica que se debe reubicar permanentemente a un trabajador después obviamente de un proceso de accidente laboral el tema discriminatorio si la empresa no puede si la empresa o el negocio no puede reubicarla porque no tiene un puesto en el cual esa persona no tenga que hacer esfuerzo físico el tema discriminación o sea tendría peso en cuanto a un despido bajo esa causal si esos son los matices de los casos específicos verdad que había que explorar cuál va a ser la posición de los jueces y juezas de la república en este sentido porque son zonas muy grises que no están claras todavía y que vamos a tener que ver qué es lo que empieza a decir pero van a tener que generar la jurisprudencia así es y el ministerio de trabajo además tiene una función muy interesante porque la dirección nacional de inspección va a poder incluso interponer recursos de casación por interés del ordenamiento jurídico que se llama y es ir moviendo la jurisprudencia hacia adelante aun y cuando a mí me condenen digamos si yo pierdo el juicio aun así la inspección puede presentar un recurso de casación ante la sala segunda y decir no mire esa jurisprudencia en ese caso me parece que no es la adecuada y es incorrecta por esto esto y esto y no va a afectar mi caso concreto es decir a mí ya me condenaron pero es posible que si lo gana la inspección lo que hace es aportar a que la jurisprudencia sea mucho más progresista que lo que en este momento es este hay varios temas que siguen de luego causando preocupación a las a las personas el tema del seguro social o sea que un juez condena a un patrono porque no le pagaba horas extras al trabajador porque hay diferencias salariales entonces ahora esta sentencia el juez la manda a la caja del seguro social y la caja entonces ya podría de una vez ejecutar a ese patrono antes no lo hacía de esa forma cuál va a ser el impacto en ese tema bueno yo creo que como nos ocurre en la inspección en este momento yo muchas veces lo he dicho yo creo que con la reforma a partir de la información de la capacitación de tener reglas claras verdad en muchos de estos casos muchos de las de los patronos y las empresas van a ponerse en orden a nosotros nos pasa en inspección que se hace la visita verdad se hace la visita al centro de trabajo y se detecta que hay una serie de irregularidades damos un tiempo respectivo y el 70% de las de las empresas se ponen a derecho en ese en ese en ese periodo de tiempo entonces yo creo que y fue supongo yo lo que pasó en 1943 cuando se provocó de verdad de que las situaciones eran otras y de repente bueno la gente se fue ajustando a lo que debía hacer creo que eso es un poco lo que va a pasar en este caso y que yo creo que muchos de los empresarios costarricenses tienen claro que es lo que hoy tienen que hacer como lo van a hacer y no va a haber ningún problema en ajustar un poco lo que ya venían haciendo para cumplir con la normativa el tiempo se nos acabó nos dicen pero que tienen que ajustar los patronos de ahora en adelante tienen que tener las reglas claras tienen que informarse tienen que estudiar la reforma procesal laboral y ajustar sus procedimientos de tal manera que todo está muy claro y lo tengan documentado como dicen en buen tico papelitos hablan verdad y a partir de eso estar tranquilos si ellos tienen fundamentos técnicos objetivos todo lo tienen en orden no hay de que preocuparse hay una publicación del financiero se llama kit de sobrevivencia a la reforma procesal laboral quizás sea interesante que los patronos lo busquen porque está bastante interesante y los trabajadores también ojo verdad que ahora hay una responsabilidad subjetiva de las personas encargadas del reclutamiento que también tienen que pegarse una estudiadita es que alguien me mandó un mensaje también por WhatsApp diciendo que muchas veces el ministerio de trabajo hace cálculos exorbitantes de los trabajadores que ellos tienen la idea de que si les calcularon 10 millones de pesos eso es lo que van a lograr y luego no quieren negociar ahí debería haber algo que también ayude a variar ese tema porque si es una preocupación medio minuto para que nos explique porque se nos acaba el ministerio de trabajo hizo en el año 2015 más de 100 mil conciliaciones donde se transaron más de 7 mil millones de colones entonces vean que es una figura muy interesante que puede tener sus deficiencias en algunos casos pero que es muy efectiva y que mucha gente la usa y queda satisfecha tanto patronos como empleadores porque no tienen que pagar un abogado algo más muchísimas gracias por el espacio la verdad es que muy agradecida espero que hayan aprendido y que haya sido mucho provecho bien doctor un saludo nada más acá nos reporta sintonía don Carlos Canesa un saludo para doña Grace Elizondo y don Walter Canesa que nos están sintonizando en Santa María doctor muchas gracias es un tema muy amplio y ojalá que en algún momento nos pueda acompañar de nuevo por supuesto bueno tiene una cita con los alcaldes de aquí pues lo que entiendo esperemos si nos vamos a invitar a una capacitación que tenemos con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal para las municipalidades que nos parece muy interesante que estén igual bien bien informados sobre los cambios que se avecinan bueno como nuestros oyentes y televidentes entenderán es una de forma muy grande como les explicaba la máster es difícil poder en una hora abarcar todo lo que esto implica aquí la recomendación es que pues busquemos asesoría en las personas que saben sobre derecho laboral y si la casa está en orden yo creo que no va a haber problemas si el patrón no está como le he dicho ya mis clientes están en orden y llevan los documentos necesarios los contratos perspectivos en fin se cumple con la ley no hay de qué temer pero si hay desajustes en ese sentido pues las consecuencias pueden ser más graves y más inmediatos porque antes un patrón no se la juzgaba sabiendo que un juicio podía durar 10 años no es que ahora con la nueva reforma esto vaya a cambiar mucho tal vez sí o tal vez no pero la expectativa es de que en muy poco tiempo se estén resolviendo los casos y entonces la consecuencia económica para el patrón será más grave si no está totalmente al día con sus obligaciones obrero patronales bien muchísimas gracias por la atención nos escuchamos nos vemos de hoy en ocho en una edición más vamos a tener aquí el presidente del colegio de ingenieros hablándonos acerca de todo lo que es también el tema de construcciones y de obligaciones de los ingenieros y arquitectos de los maestros de obras de todas las personas que tienen que ver con la construcción porque hay muchos problemas aquí en la zona al respecto bien muchísimas gracias y nos escuchamos de hoy en ocho nos vemos buenas noches buenas noches buenas noches gracias gracias